Fícaro, 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 fícaro. Creo que mi carrera de cantante no tiene mucho futuro, pero hoy en Todo Tiene Su Ciencia vamos a aprender para qué tenemos cuerdas vocales y cómo éstas se genera el sonido. ¡Vamos! Existen muchos sonidos y los sonidos no son más que vibraciones que se van propagando a través de un medio, Ya sea sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, en este momento tú que me estás escuchando en tu casa, las vibraciones van viajando por el aire hasta llegar a tus oídos. Ojo, si no existe un medio para propagarse, entonces no hay sonido. Te invito a realizar una experiencia. Con tus dedos, tócate esta zona de tu cuello. En este lugar encontramos una estructura llamada laringe, la cual aloja las cuerdas vocales. Cuando respiramos, las cuerdas vocales están abiertas, permitiendo el paso del aire. Distinto es cuando hablamos o generamos un sonido. Estas se juntan y comienzan a vibrar. Vamos a experimentar. Ya con los deditos puestos acá en la laringe, podemos comenzar a hablar, emitir sonidos. Y vamos a sentir la vibración. También podemos generar sonidos agudos. O también sonidos graves. Y la pregunta es, ¿cómo hacen las cuerdas vocales para generar estas vibraciones? Vamos a experimentarlo. Tengo acá dos pelotas de ping pong colgadas al techo y voy a soplar por el centro. Las pelotas representan el segmento libre de las cuerdas vocales y cuando sople será como el aire que exhalamos al hablar. Cuando hablamos se genera una contracción muscular en nuestras cuerdas vocales, provocando que los segmentos libres se aproximen. Entonces veamos qué sucede si yo soplo al centro de estas pelotas. Y bueno, ¿qué sucedió? Las pelotitas se juntaron gracias al efecto Bernoulli. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un flujo de aire que se mueve a gran velocidad, como mi soplido, la presión disminuye, provocando que las pelotitas se junten. Para el caso de la producción de sonidos, en este caso los segmentos libres son aquellos que se juntan a un contacto máximo, logrando vibraciones y posteriormente los sonidos para que podamos hablar. Luego, el aire que está bajo las cuerdas vocales disminuye, provocando que las cuerdas vocales vuelvan a su posición original. Así forman los ciclos vibratorios. Y en fin, todo este proceso tiene involucrado la aerodinámica, las vibraciones, para poder entonces hablar y generar sonidos. Y ahora que sabes que todo tiene su ciencia, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué los animales no hablan considerando que algunos tienen cuerdas vocales? Si sabes la respuesta, deja acá en tus comentarios y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.